Si este es un día de hoy... ¡Dale! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simulaca con Mosca Como pudieron ver en el unboxing anterior donde compré de nuevo materiales detados Voy a dejar un link acá en la descripción del video Mostré un poco la prensa pero quería hacerle un review más completo Y este es la revisión Este no es un video pagado sino que es mi opinión personal sobre esta prensa Bueno, para comenzar, esta prensa nos viene con lo que ven acá Les voy a mostrar en detalle La base se compra aparte y tiene un costo de $17.500 pesos o algo así Como mostré en el unboxing, viene en este estuche, el modelo es el Reverence Lo venden, lo pueden pillar en Amazon, lo pueden pillar en AliExpress Lo pueden pillar en muchos lados, yo lo compré en Ruta 55, tiene un costo de $36.500 pesos Que es, creo yo, una prensa de gama media Como les decía, viene con el estuche, la prensa y además viene con una base para fijar en una mesa Si se fijan es bastante ancho, son como cuatro dedos Aquí es donde va este tubo Y viene con ese bolsito y una llave Allen ¿La llave Allen para qué es? Bueno, aquí tiene un perno para apretar de tal manera que quede más firme o menos firme O lo que pueden dejar estático si quieren Y le da el ángulo aquí a esta parte de la prensa Los voy a mostrar No lo tengo apretado a concho, por lo tanto lo puedo mover Al ángulo que yo quede Bien, un upgrade importante encuentro yo, por lo menos para mí Que me hace más cómodo el atado En donde puedo estar más pegado a la mesa Y si se me caen cosas caen en la mesa y no encima de mi falda Es esta base que se vende aparte Y tiene un costo de $17.500, $18.000 pesos por ahí Viene, les voy a mostrar Vamos a sacar esto Con su estuche Revisen bien otros videos porque este estuche le puede sonar familiar El estuche tiene una malla Y aquí adentro tiene un bolsillo Y en ese bolsillo, esta parte de acá Se desatornilla, va en ese bolsillo Después, bueno, yo la atornille obviamente Es de aluminio Lo que sí encuentro Y uno de los hacks que hay que hacerle Es que las gomas de la base Vienen muy juntas Y yo las terminé separando Las pegué con la gotita Si se fijan, ahí está la marca de donde venían antes Las puse bien pegadas en la esquina Porque cuando estaba más al centro Se producía este movimiento cuando estaba atando Y ahora que aumenté la base El movimiento casi no existe A no ser que haga mucha fuerza Y eso es uno de mis reclamos Hacia adelante Esta prensa No hace que Si pongo mucha fuerza en el anzuelo No se va hacia adelante El largo hacia adelante está bien Lo que sí encuentro yo Que hacia los lados Le hace falta por lo menos Dos centímetros a cada lado Para que este movimiento No pase En algunos casos me veo que Siento que se mueve un poco Pero ya he atado más de 150 o 200 moscas Con esta prensa Y les puedo decir Que ya me acostumbré Estoy cómodo Anda bien para mí Lo simpático es que es modular Como les he explicado Pueden partir con esta parte Y después hacer el upgrade La ventaja de la base Este aluminio es pesadita Y tiene estos sectores En donde yo pongo Los anzuelos y las bolas Cuando voy atando las moscas Y así se me hace más cómodo También dejo algunos materiales Y esto evita que se deslice Lo que sí podría molestar un poco Es que acá en los bordes No es redondeado Entonces en vez de tratar De tomar una bola o algo Se pegan los bordes Pero para eso Uso una pinza Y en vez de comprar una pinza específica Compo una pinza de depilación En un bazar aquí en la esquina Y con eso puedo recoger bien Es un dato que les puedo pasar Y obviamente la utilizo Para muchas más cosas Pero es preferible Comprar en un bazar por 500 pesos Que en una tienda De vesca con mosca Que te debe costar 4 lucas Y finalmente Donde les voy a mostrar Otra de mis Molestias Es esto que ven acá Fíjense bien Lo traté de solucionar Sacando Porque esta parte de acá De la prensa Sirve para Hacer que Rotar sea más fácil O más difícil Si uno lo saca Y empuja hacia adelante Aquí hay una bolilla Que se saca Y queda expuesto La parte que va Acá al centro Le puse Una wincha Que se usa en gafitería No sé Si la conocen Se llama teflón Hay una blanca Y una amarilla Puse la blanca Queda bien Deja de hacer este juego Pero con el tiempo Y rotando Porque lo utilizo Harto rotando A pesar de que no es de Eje compensado Se va Empieza a salir por acá Se empieza a salir Y finalmente No resulta Lo que estoy esperando Que me llegue Voy a hacer Voy a acercarme acá A ver si es que Puedo enfocar Ahí En esta parte Donde está La bolilla No sé si la van a ver bien Voy a tratar De hacer un zoom Electrónico Aquí Esta bolilla Hay un espacio Entre la bolilla Y esta parte De aluminio Ese espacio Debe ser De Un poquito menos De un milímetro Entonces yo encuentro Que poner Una bolilla De teflón Por frente A esta bolilla Haría que esto Quede mucho más fijo Cuando me llegue La bolilla Les voy a contar Cuáles son las dimensiones Y todo Pero como les digo Por el precio Ya he estado Doscientas moscas Ya me acostumbré Lo que hago Para que no pase Este movimiento Es que cuando ya tengo El anzuelo ahí Pongo esta mano encima Mientras con la otra Amarro Porque cuando Vas girando Alrededor del anzuelo Si no tienes la mano Puesta acá Entonces se siente Este movimiento Que es lo único Que me moleste Como mencioné Hace un tiempo En el unboxing Si uno aprieta Bien aquí Ese movimiento Ya no sucede Pero evita O me hace muy difícil El girar De la prensa Todo lo demás Me ha funcionado bien El girar El aplicar materiales A pesar de que El anzuelo Se mueve hacia arriba Y hacia abajo Estoy muy contento Por el precio Claro Es una prensa Que no vale 150 mil pesos Pero Por 36 mil 500 Encuentro que está Súper bien Agarra anzuelos Del 22 al 3 cero Yo normalmente Hato anzuelos Del 12 al 16 Con suerte Al 18 Y para el dado Más grande Con suerte Un 8 Y han dado Perfecto Las moscas Que vendo Son ninfa Pero personalmente Hato Un par de Crilex para mí En anzuelos Un poquito más grande Y algunas Mosquitas Gasolinas En anzuelos 16 Un poquito más chicos Es desarmable Y les quiero mostrar Esa parte El ajuste del anzuelo Ya lo mostré Pero se los voy a mencionar De nuevo Porque esta es una revisión De la prensa Se hace aquí En el cabezal Hacia el frente Aprieta Y como opera Ya les voy a mostrar Al apretar hacia allá Y al bajar esta palanca La prensa O las cosas Que afirman acá El anzuelo Lo presiona Entonces ¿Cómo funciona esto? Vamos a sacar El cabezal Que es esta parte De aquí Y aquí adentro Esto opera así Entonces Cuando muevo Esta palanca Esta palanca Presiona Este Arminículo Hacia El frente Que sería Contra esta pieza Y como se fijan Tiene acá un ángulo Ese ángulo Es presionado Y Hace que esto Se cierre En la medida Que presiona Hacia adentro Entonces Yo aceite Acá Y limé un poquito Para que fuera Más fácil El movimiento De la palanca Pueden hacerlo Con una lija Al agua De mil Creo que lo hice Y aquí Si se fijan Apliqué En el hombro A ver Si se fijan Si se ve mejor Ahí En los hombros De Esta pieza Metálica Aceita Porque Justa parte En esa parte Choca Contra esta parte De acá Al presionar Hacia adelante Y hace que esto Se cierre Y es por eso Que la tengo Con aceite De silicona Ahí Entonces Como vieron Es fácil De poner y sacar Y ese es el ajuste Y con eso Pueden además Hacerle Mantenimiento Notar que Dado que Como funciona Esta palanca Hacia un lado Abre Y hacia el otro Lado Cierra Eso quiere decir Que Este cilindro De acá El eje No está Concéntrico De tal manera Que cuando Hay una parte Que al bajarlo Es más ancha Hacia allá Y es más delgada Hacia acá Si estuvieran En el centro De la eje Si yo De la mayoría Da lo mismo Bueno Esa es la parte Ingeniería Que hay detrás Ahora Si quieren Mover esto Y sacarlo Se puede sacar Hay que sacar Esos dos pernos Con un pasador Hacia adelante Y con un pasador Se saca Este pasador De acá Todo esto Se desarma Y se puede sacar Hacia adelante Porque si No sacan Esta palanca Esto de aquí Impide que pase Por acá Eso lo sé Porque le pude Poner Como les comentaba Teflón Allá adentro Y a pesar De que le pude Poner el teflón No funcionó Porque al rotarlo El teflón Se fue desarmando Y como les decía Finalmente Lo que yo creo Que hay que poner Acá A mi parecer Teniendo en cuenta Esas consideraciones Que no viene Con la base Uno Que tiene Este otro Juego Dos Que son las dos Cosas que A mi me molestaron Pero que tienen solución Y ya les voy a mostrar La solución Y como les digo He atado Así como está Casi 200 Moscas Y ha andado bien Y la ventaja Es que si es que Más adelante Le logran juntar La plata Se pueden comprar La base Por 17.500 Pesos más Entiendo que Si lo compran En Amazon Vale 60 dólares Trae unos cuantos Accesarios más Pero el despacho A Chile Son como 30 dólares Al más Al final les termina Saliendo como 80 lucas Y aquí Las dos cosas Las bases Más esto Son 30 Son un poquito menos De 60 Así que Así todo Creo yo Que en Chile Es más barato Con los amigos De ruta 55 Que me mandaron Bolas de tungsteno En color Cobre 100 bolas Para los pedidos Que estoy Atando Entonces Finalmente Recomendaría Esta prensa Si Si ya tienes Una prensa No Buscaría Algo como Rensetti Como la Mungus Que entiendo Que están vendiendo En Rodangán Lamentablemente La PIC Rotary Bicé Ya no la están Vendiendo A Chile Creo que la traía Fly Fishing Store Ahora están saliendo Rensetti Y otras más Y Hay algunas Que también Stomfo Que son bastante Buenas Que venden En Rutas del Maule Y en Chile Pesca Mosca Pero estamos hablando De 400 mil pesos Y Para mí Por lo menos En la situación Actual En la que me encuentro No lo justifico Así que Mis palabras De cierre Son esas Y ya Va a depender Obviamente De las decisiones De cada uno Si desean Comprarla O no Espero que Esta revisión Les haya gustado Si no me hubiera gustado Lo hubiera terminado Vendiendo Me hubiera comprado Otra Pero como les digo Me la voy a quedar Porque Después de las 200 Moscas Que he atado Lo único que me sigue Molestando Es esto Pero Apoyando la mano Acá Se soluciona Temporalmente Hasta que compre La bolilla De tecla Eso era Si en algún momento Dije bolilla De silicona Me equivoqué Así que bueno Los dejo con eso Amigos Cualquier duda Consulta La pueden hacer Acá También En www.simonuca Con mosca Punto cl Pueden Comprarme Moscas Que es la razón Por la que Compré la Pensa Estén atentos A las redes sociales Porque en las redes sociales Estoy rematando Una caja Con 70 Moscas Esta caja Esta caja Vale 5.000 pesos En ruta 55 Caben 70 Moscas Que son justo Los 7 patrones Que yo hago Entonces hago 5 en 14 5 en 12 De cada patrón Con bolas De 3.3 De tungsteno En las Anzuelos Número 12 Y bolas 2.5 O 2.8 En los anzuelos Número 14 Los patrones Quiatos Son La variación De pesantel Variación De Jair Scher Culir Verde Culir Roja Gasolina Red Dart Y perdí con carne Si este video Le gustó Denle un like Compártalo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y seguirme en las redes sociales Para Las rifas De las cajas de mosca Que van a estar saliendo Toda la temporada 3.000 pesos El número Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal 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 No olviden de suscribirse al canal